¡Hola chicos! Continuamos con nuestro trabajo en Paint y hoy nos toca trabajar con imágenes. ¿Desde dónde? Desde el buscador Google. Pero primero vamos a recordar que en nuestra ventana de Paint, en la cinta de herramientas, tenemos tres fichas. Una es archivo, inicio y la última es ver. Por defecto, o sea, siempre que se abra la ventana, vamos a apreciar a la ficha inicio. La ficha inicio, como saben, está dividida en grupos de elementos para poder trabajar nosotros. Hoy vamos a ver los elementos de portapapeles e imagen. Como pueden apreciar, hay números en la imagen que ustedes pueden observar en este momento. Cada número pertenece a un elemento diferente. El número uno es para pegar. ¿Qué pego? Lo que he copiado. El número dos es el que muestra las opciones de pegado, porque también hay opciones para poder pegar la imagen. El número tres es el que corta. Bueno, ustedes pueden apreciar que es una tijera. Corta una imagen que yo he seleccionado. El número cuatro es el que nos permite copiar una imagen que yo selecciono. El número cinco nos muestra las opciones de selección para seleccionar imágenes. Estamos hablando. El número seis es recortar. Pero ese recorta las partes que yo no deseo verte en la imagen que he pegado. El número siete es la opción que nos cambia de tamaño a la imagen que tengo seleccionada. Y el ocho me permite girar. Recuerden que siempre estas, las seis, siete y ocho, tienen que ser de imágenes que están seleccionadas. La imagen que estás observando arriba es la proporcionada por el texto. La puedes observar en el libro teórico. Y la imagen que está abajo es la que yo he recortado de mi buscador Google. Y he encerrado la palabra imágenes. La zona que observas enumerada con el número dos es la zona donde vas a escribir qué cosa es lo que vas a buscar. Y la número tres, que es la lupa, es la que nos ayuda a buscar. En este caso nos dice buscar imágenes de tiranosaurios. La imagen que me propone el libro teórico es buscar tiranosaurios. Pero yo voy a buscar imágenes sobre el lavado de manos. Ustedes dirán, pero ¿por qué es ese? Porque en estos momentos es algo que es muy importante para el cuidado de nuestra salud. Como puedes observar, al escribir la palabra tiranosaurio aparecen numerosas imágenes en diferentes posiciones. De las cuales uno puede escoger la que más le agrada. Igual sucede para el caso del lavado de manos que yo iba a buscar. Miren las formas, los tips que nos dan como consejo. Siempre son varias opciones. Y si ven en la parte de arriba tienen diferentes palabras que me indican cosas acerca de la imagen. Para observar, en la primera imagen, hacemos clic en ver imagen y aparece la imagen más grande. Y en el segundo cuadro apreciamos que hemos seleccionado la opción copiar imagen. La imagen que observas con el número 7 es cuando hemos pegado la imagen. Y finalmente la 8, que es la de abajo, es la que nos permite cambiar el tamaño y mover. Para cambiar el tamaño nos va a salir una flecha con dos puntas de dirección hacia arriba y hacia abajo. Y para moverla me va a salir una cruz con flechas hacia todos los lados. Si recuerdas, en imágenes anteriores, en el tiranosaurio, tenía que presionar la opción ver imagen. Pero en mi caso, solamente le hice clic al seleccionar la imagen de lavado de manos y me apareció al costado en una imagen más grande. Esta es mi imagen seleccionada sobre el lavado de las manos. Hago clic derecho y busco la opción copiar imagen. Y voy a hacer clic justamente en copiar imagen. En esta imagen he presionado pegar y he pegado la imagen que he copiado desde el buscador Google en mi programa Payne, que previamente ya estaba abierto. En esta imagen he seleccionado la zona de la esquina derecha de la parte de abajo, que es donde sale la flecha con dos puntas, hacia arriba y hacia abajo. Eso se utiliza para cambiar el tamaño. No la puedes observar muy bien acá porque hice una captura de pantalla, pero es la que me ha hecho agrandar mi imagen que estaba pegada. Recuerda que para hacer ese cambio tiene que estar seleccionado. Chicos, lo que ven encerrado en un círculo es la forma de las flechas que está en cruz para que podamos movilizar una imagen. Recuerden que tiene que estar seleccionada. Esta vez no he podido hacer una captura de pantalla. Se dan cuenta que es otra imagen. Lo que he hecho es tomar una fotografía y poder insertarla a este PPT para que ustedes puedan observar cómo se les va a cambiar el puntero en una cruz con cuatro flechas direccionales porque se dirigen a cuatro lados. Y eso es lo que me va a permitir mover mi imagen. Ahora vas a poner pausa a este video. Vas a ver tu libro de actividades en la página número 28 y vamos a empezar a recordar lo que hemos estado hablando en este video. Lo primero es reconocer las herramientas que te dice que dibujes los íconos de los grupos portapapeles e imágenes según lo que tú estás leyendo y luego que colores las oraciones que son verdaderas. En la página número 29, que es desarrollando, dice que recuerdes cómo se buscan las imágenes en internet y para ello vas a enumerar las oraciones para seguir el proceso de búsqueda. En aplicando dice que vas a buscar imágenes en Google y que vas a hacer clic en las categorías de imágenes. O sea, te está explicando los pasos a seguir. En aplicando dice que vas a buscar imágenes en Google. Las páginas 30 y 31 es para que sigas los pasos para insertar imágenes. En este caso son imágenes de frutas. Y finalmente en la 31, la parte investigando, vas a seguir las indicaciones que te dice el texto. Aparte, yo te voy a pedir un trabajo especial. Que me busques cinco imágenes con el lavado de manos y sigas las indicaciones que nos da el texto. Ya después, en plataforma te voy a indicar cómo me vas a enviar ese trabajo. Esto ha sido todo por esta clase, chicos. Espero que se diviertan insertando imágenes. Gracias. Gracias.